Un 3 de abril de 1961, nació en Brooklyn, Nueva York, uno de los actores de comedia más famosos, fan de Elvis Presley y de la serie de Star Trek, un personaje singular que pretendía hacer una película al estilo Chaplin, es decir, tomar el cargo de director, guionista, productor y protagonista. Estamos hablando de Eddie Murphy, que desde muy pequeño comenzó a interesarse en la actuación, hasta que a los 15 logró interpretar a algunas celebridades en pequeñas actuaciones humorísticas. Podemos recordarlo en films policíacos como Superdetective en Hollywood, cuya interpretación le dio la nominación al Globo de Oro como mejor actor. Algunos más familiares humorísticos como Doctor Doolittle, y en animaciones para la pantalla grande, prestando su voz a Burro en Shrek y a Mushu en Mulan. Su filmografía está llena de aventuras y acción, todas con un estilo único, que sin duda nos han hecho reír. Heath Ledger, de origen australiano, nació un 4 de abril de 1979. A los 16 años abandonó sus estudios para convertirse en un gran intérprete del séptimo arte. En su carrera obtuvo buenas críticas, una nominación al Oscar y al Globo de Oro como mejor actor, por la película El Secreto de la Montaña y la presentación de tres de sus films en el Festival de Cine de Venecia en el 2005. Entre sus interpretaciones lo podemos recordar en cintas como 10 cosas que odio de ti, El Patriota o su último film terminado, Batman, El Caballero Oscuro. A causa de una sobredosis de pastillas para dormir, este gran actor, por cuestiones del destino, dejó su carrera, abandonando para siempre la pantalla grande. Dejando en concluso, en el 2008 el rodaje del imaginario del Dr. Parnasus, una película de Terry Gilliam que para finalizar el film tuvo que repartir el papel de Ledger entre Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. Uno de los más grandes dibujantes de manga y diseñador japonés nació el 5 de abril de 1955. Akira Toriyama fue quien le dio vida a personajes de series como Dr. Slum, Dragon Bolt, Dragon Quest y Chrono Trigger. Comenta en su autobiografía que desde niño quedó impactado al ver la animación de Disney 101 Dálmatas y que a partir de ese momento él decidió convertirse en uno de los más grandes dibujantes. Cuando terminó la escuela comenzó a trabajar sin siquiera pensar en ir a la universidad y durante ese tiempo no le fue muy bien, hasta que cierto día vio un cartel en donde podría concursar haciendo su propio manga, sin embargo no tuvo éxito pues fue rechazado dos veces, pero gracias a su persistencia de seguir participando el editor del concurso se puso en contacto y lo invitó a continuar tratando pues aún no era tan bueno. Debido a eso varios años después creó muchas historias que fueron publicadas en revistas y gracias a sus personajes logró popularidad, no solo en Japón, sino también en el extranjero.